Presidente, esto no tenemos que ver como una cuestión de consumo interno. O sea, si queremos obrar responsablemente, esto está en el campo de la diplomacia. Nosotros no podemos hacernos cargo de información que no conocemos. Por ejemplo, esa imagen de esa estatua de Hugo Chávez que están derribando, eso es del 2017. Esa supuesta foto de embarcaciones cruzando el lago de Maracaibo es de Venezuela. O sea, si nosotros queremos un comunicado de consumo interno para quedar bien con el electorado paraguayo, podemos hacer un concurso de qué palabras más duras usamos. Pero en este momento, presidente, la comunidad internacional lo que está pidiendo es que se transparente el proceso, que se cotejen las actas que tiene la oposición con las actas que dicen tener el Consejo Nacional Electoral. Eso es lo que se está pidiendo. Yo creo que el comunicado está bien. Y cuando el Congreso de un país se pronuncia, se tiene que pronunciar en términos serios, en términos responsables. No estoy de acuerdo tampoco con condenar la violencia de forma genérica, porque ahí estaríamos poniendo en igualdad de condiciones a quienes tienen la fuerza pública y quienes no tienen la fuerza pública. Entonces, el texto está muy bien redactado. Está muy redactado, se sienta la posición del Congreso paraguayo, hace un pedido concreto que va orientado a una resolución pacífica de este problema y se solidariza con el pueblo colombiano, venezolano. Bueno, no veo procedente ni útil, a no ser de que alguien quiera hacer brigada para ir como se hizo en la guerra civil española y en otros conflictos, a no ser que alguien se quiera ir a solidarizarse en el lugar con los venezolanos. Eso sí sería una cuestión muy concreta, pero más allá de eso, hacer un concurso de quién tiene palabras más duras o no, no me parece que vaya a ayudar en absoluto a la situación en Venezuela y podemos caer en imprecisiones, en imprecisiones de las cuales que posteriormente nos pueden perjudicar la imagen del país. Así que, presidente, mi voto por el comunicado así como está.